Maldito destino, que suerte tan negra, me vino a tocar Está destrozada, ya mi alma completa, yo creo que en el cielo, pa' mí no hay piedad A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del creador Suerte malquerida, a ver hasta cuándo Te acuerdas que existo, y de un solo tacto, me arrancas el alma y la entregas a Dios Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz Que si es un delito, por haber nacido, yo creo que con creces, pagado ya está No sé si reírme o llorar, cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar Dios mío, ya no quiero, esta miel amarga Pero si es castigo, que tú me estás dando, que se siga siendo de tu voluntad No sé si no has dado, que con creces, pagado ya está